ya listos con el atole ya quedo listo y cuántas personas según están contemplados los tambores de atole 1500 personas prima me manda un saludo a mi primo nato ya lo regañe bueno la mera tolera no pues un equipo de ustedes los toleros aquí nadie que esto y eso no lo podemos hacer tenemos que tener el estereivante si tuya estas estrenando me ve? ya? a poco ya quien fue? el niño lo trajeron antes del 16 para que va a ir a desfilar yo pensé que era el grito no se adelantó el grito si esta muy con tiempo no? muy con tiempo que no dicen que van a ser gemelos? no uno no mas para que quiere ser que con dos para que es mucho si con uno y apenas con uno y apenas me deja dormir ahora que estaba de nuevo imagínese si esta algo difícil ya pero ya 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 va nació el martes ese martes cumple 15 días ya ya ahora ya se duerme ya tranquila nomas tres noches si yo me agarrita pero ya si ya ahora si ya esta tranquila bueno no 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 Y ahora que hasta tu puesto vayas a ponerla en tu casa y ya dices ¿y ahora con qué? ¿Te chiviaste? ¿Te chiviaste? Ya se chiviaste Ya, Genaro Ahora se puede borrar, ya está al aire Ya, mamá, le dije ¿Se puede borrar? Sí La señora Pulquero Buenos días, mi señor presidente Muchos de ganas ¿Eso le gusta escucharnos bien? Sí, eso Por eso es que le gusta venir un restaurante Sí, como tú no me puedes ver, Lola, tienes tu candidato, ya dijeron que lo reinice en tu casa, me dijeron ¿Cómo? Nada De pescadito De charalito De charalito Ricas, eh, las tortillas, se nos falta un quesito, un pedazo de tazado Riquísimas Vean como aquí la nuestra gente de Yoquesco, como realiza las tortillas, aquí la señora Pulquera, es una de las encargadas de las tortilleras del barrio arriba, del barrio 4, ahí va a ser el barrio 4, la dirigente del barrio 4 Ajá Ya cuando quieran ustedes que vayan a hacer sus compromisos, hablen con ella, lleva todo su equipo de tortilleras, lleva como a 20 Pero que hablen con tiempo Con tiempo, con usted, ¿verdad? Sí Y que le preparen pura carne, porque ustedes no comen frijoles El rival, como que la sabienta, se ve más de gas Gas Por eso la gente no se espera adonde estamos Cuatro No, por eso chequedales de su beschäft, pura carne Ajá, sí, pura carne Nada más que le den unos 10 kilos de tazajo, y para que ustedes comen con pura tortillas que están haciendo Decor de con una parcita de tomates Ajá y ya así era para que más ya se preocupen de ustedes que comen o no comen y ya está y un mezcal y unas birr dijeron los gringos sale pues Lola sigue haciendo tortillas voy a siguiendo viendo aquí a las demás tortilleras aquí vemos a este este gallito cuántas llevas haciendo tortillas dos apenas tómese un vino porque si no que chica vino usted tómese vino pero de a día con una taza de café ajá porque comprovecho una vez nada más pues sí poquito ¿le lloro? me quedo toma vino que chingado ¿por qué se le da fuerza a usted el vino? bruto al contrario que tal si me tumbe pero prepárese no tomar mucho para que para el rato va el bailazo ya no ya no baila usted ya se canta ya no es igual ya no es igual antes cantaba ya medio canta nada más medio medio ah bueno pues sí ahí está bien vamos a seguir viendo acá las otras tortillas las que están haciendo tortillas y unos que están repartiendo y no ven a uno reparten más pero a uno no los dan es que es para pura para mujeres ¿verdad? es como sé que no tomas no te ofres pero bueno si no te van a tomar con tu cabeza vamos a tomar un vino de aquí de las tortilleras ajá está bien rico está bien rico el vinito un par de vinito por aquí reinita no quieres hola reina yo pensaba que no hacías tortillas yo pensé que puros cócteles nomás vendes en el ayoquesco dije yo y que estas son mejores que las de tortillería mira puras de estas puras este tortillas originales exactamente ya nada más con sal y ya ya este ya pasa el hambre dígase algo ¿no? que quieres hablar y no quieres hablar no bueno ahí está este la mera encargada de las tortillas la encargada de las tortillas de nuestro barrio Natividad Rodríguez que vas a diles unas palabras aquí a a tu hija Eusebia que está allá en Estados Unidos como si se acuerda de lo que vivió aquí como creo que no se va a acordar ¿verdad? que quisiera estar pero como no hay papelito es como va a venir a ver porque sean fotos de las de Genaro llegan ahí por ya las ve que ya se pone contenta ya que aquí no más está su primo Genaro pasándole todo por el rey ajá y aprendo de una vez como se hacen los nailos para hacer para las tortillas así redonditas nada que chueca ah bueno bueno que Rafaela ¿cómo se ve? ah buenísimo a todo lugar ¿no trago su paso de queso? ¿me haces una tortilla? ah como que no hay chapulín también oh chapulín sí o un chile nada más un chile verde un chile verde con un pedazo de queso ah bueno mandes un saludo a nuestros paisanos pues ahora estamos en vivo sí un saludo para todos los que están ahí porque pues aunque quieren estar aquí no pueden pero pues que la Virgen nos llena de bendiciones donde quiera que sean que ellos nos pueden ¿y no cuesta el baile anoche que estuvo re buenísimo? este no pude ir pero ¿no lo dejó su marido? no llegó no mi marido se empedó ¿ya no lo dejó ir? ahorita ¿verdad? ¿cómo vamos a zarandearnos? ah bueno sí ahora se va a reponer porque no hubo anoche con unos cuantos mezcales y verás te vas a agarrar vuelo a rato con mezcales si cambiamos bien sí primeramente estamos vamos a estar con saludo al día de ir a llenar un mezcalito va a haber sí nada de tortilla nada nada de tortilla va a haber y saludos para todos para todos para todos los de Estados Unidos para toda la familia barrios los barrios los barrios que están por ahí los san germanes los san germanes los garcía los jiménez también también sí todos todos vaya porque por mí estás haciendo tortillas tú este lo de media hora si yo a día lo hago ah bueno y también pido por esa alma de mi prima trine para que Dios la tenga en buen descanso para su alma que Dios la tenga a mi prima trine tanto que nos estimábamos y nos haríamos eso es todo y también patio Raúl ah bueno vamos a seguir viendo acá ya Mica mande tengas cuidado no se vas a cortar el dedo no ni lo quiero a Dios y aquí estamos para el mole partiendo la carne para el mole un rico mole ¿cómo la ves? muy bien ¿verdad? sí pues estamos peleando con el puerco ¿qué culpa tenía el pobre Maranita? pobre Maranita para que comamos bueno sí así es como que aquí están haciendo las tortillas las personas de aquí de Iquiesco ya que aquí es este es una costumbre de que las personas de aquí de la comunidad de Iquiesco todos los invitados y personas ya encargadas de las tortillas como que vemos que hay una del barrio Riva y una del barrio de abajo la pulquera es la del barrio Riva y la natividad Rodríguez la de aquí abajo y es donde están haciendo así es donde están listamal luego va el molino y luego hacen las las sabrosas tortillas de mano bueno ni tan de mano porque ya usan máquina de esas que las apachurran las tortillas y si no la apachurra pues no no se hace la tortilla necesitan fuerza de las mujeres bueno vamos a seguir adelante la repartidora el vino ahora ya está haciendo también su comal aquí la trabajadora usted si no falla desde el primer día eso está quedándole duro el primer día está quedándole duro le digo mande un saludo a su familia pues que está en Estados Unidos a su gente todos los de Yokezco y de Oaxaca para que vean las costumbres aquí con la mayordoma la familia García San Germán ya ya estuvo ahora aquí estamos viendo la cocinera número dos que está moviendo el mole para que no se pegue eso el mole la tradición de Yokezco y de Andama vean el casote de mole y ese es para como para 700 personas exactamente más o menos más o menos ¿verdad? sí así es así es el mole de guajolote mole de carne de res está revuelto ese mole ese tiene guajolote tiene puerto tiene carne de res exactamente de pato también para que le dé sabor ¿verdad? exactamente de todo un poquito un flacuache también el somber también un armadillo así es señora cocinera mande mande su salud ahora ya que no está usted ahí presente en el mole no porque aquí estoy en el frijol y en la carne el frijol y la carne sí para que salga todo bien todo perfecto para todos para todos los y aquí es la cocinera número uno de aquí de Yokezco vaya conociéndola cobra baratísimo y a veces ni le pagan nada más con que le den una botella de mezcal un cartón de cerveza ya con eso ya tiene una botella de vino y baile suficiente ahora sí estamos viendo aquí el mole la cocinera buenos días buenos días buenos días seguimos adelante con la plática para cuántas para cuántas personas este cazote de mole para este poquito es como para unos 800 pero ahí tenemos el otro que va a ser como para 1500 porque van a venir de Santa Marta lo de Santa Marta es Chilotepec que visitan cada año cuando hay la mayordomía en septiembre y en febrero visitan el 8 de septiembre y en febrero cuando es la fiesta de la virgen y también como nosotros nos acompañamos a ellos también ellos nos acompañan ellos vienen para acá si vienen para acá pues cuando nos invitan comidita pues también también sí bueno pues aquí vean el rico mole de aquí y es que es el damamol negro jejeje ¿Y ustedes qué están preparando ahorita? ¿Limpiando ajo? Para los frijoles Para la pasta de frijoles Pues diga unas palabras a nuestra gente Más que nada a las personas de aquí de Yoquesco Radicadas en Estados Unidos Y los familiares de los mayordomos Y especialmente para los familiares de ustedes También que quiera decir unas palabras Principalmente a nuestra gente que está en Estados Unidos Les mandamos un saludo Y pues desafortunadamente ellos no se encuentran con nosotros Pero desde aquí pues les mandamos un cordial saludo para todos los que están allá Que Diosito los bendiga Y que estén viviendo también la fiesta A veces que están viendo las en televisión Primos añoranzas de toda la vida Recordando nuestra niñez Y nuestra manera de vivir y convivir Los extrañamos mucho Felicidades por también compartir con nosotros estos momentos Porque sabemos que están en corazón y esencia con nosotros Ajá Y aquí la señora este ¿Cómo se llama usted? Me llamo Teresa ¿La señora Teresa? Sí No cambia el tiempo para usted La da igual Sí, pues yo les mando un saludo a todos Principalmente a mi amigo Antonio Que ahora sí que los traigo mucho Sí A mí me gana el sentimiento El sentimiento Yo los traigo mucho De voz y emoción Y pues Pero así que Si de este video pues los saludamos Aquí estamos la familia Que lo amamos mucho Y la verdad es que ahora sí los traigo Y a todos los compañeros que estamos acá allí Ah bueno Pero gracias Y aquí vemos los que están repartiendo el chocolate Y sáquenle usted espuma señora Bastante espuma chocolate No me pongas nerviosa No me pongas nerviosa por el chocolate No me pongas nerviosa No para usted copa No para usted Ok Puro descanso Bueno no Puro trabajo Que el baile Toda la noche Y ahora todo el día No manches ya Así es como va llegando el pan De la panadería del señor Pablito No se lo cortan Una mesa Por ahí Bueno no me pongas nerviosa Que el baile No es trozos Se lo cortan No lo cortan No lo cortan San Aquí vemos que están llegando los invitados aquí a la pieza de la mayordomía 2019 de la Virgen de la Natividad. Aquí vemos a la mayordoma que ahorita está muy contenta el día de hoy. ¡Hola! ¡Hola! Y que mande un saludo a todos nuestros... Un saludo para todos mis paisanos radicados en Estados Unidos. Aunque un poco cansados con el baile de anoche del castillo que subo de maravilla. ¡No, no estoy cansada! ¡No! ¡No se nota, eh! ¡Estoy bailando con los Guajapes! No, de verdad, se va a ser medio famosa, comadre. Ahorita ya están viendo cómo bailaba esta noche. Y a esa gente queremos que le pongan ánimo a las festividades de nuestro pueblo para que todo se ponga de maravilla, de tanta felicidad. Y todo está saliendo bien, gracias a Dios. Y aquí está mi tía Teresa, díganse las palabras, tía. Pues, este, ahorita acabé de ir a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia. A los familiares y a todos. Bendito a Dios que llegamos otro día más, el mero día de la Virgen Santísima de la Natalidad. Y que todo está pasando muy bien. No, les un saludo a Carlos que no pudo venir. ¿Quién? A Carlos, a Cristina, hermano, les un saludo ya que ahorita está en línea. A Cristina, a Viola, mandales un saludo. Un saludo a todos, un saludo a mi Cristina, a mi Fabiola, a Pancho, a Ricardo. En primer lugar de Ricardo. Ajá. ¿Quiere más a Ricardo? ¿Y qué tal? ¿No se casó usted de tanto bailar anoche, tía? No. ¿No? No. ¿Sigue las 10 más a rato? Hoy ya nos vamos para Santa Marta. Bueno. ¿No nos encuentre? 10. Gracias. Sale, sale, sale. 10 y tres, tres cenas de cuetes. ¿Verdad? ¿No se casó? ¿No se casó? ¿No se casó? ¿No se casó? ¡No! 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 Y vemos a la banda que ya están echando su chocolate. Y el Totito tomando su mezcal y ya no está tocando, ya nos va a tocar una, nos va a detectar una canción con la chirimía manda un saludo poquito principalmente los que nos van a ver que contraten a la chirimía que aquí estás en ayokés que tu dirección para que pase la gente a contratarte tu teléfono ahora que echase dilo para que la gente que quiera una chirimía chingona para que te contraten todito a mandarle un saludo a nuestra gente ya vi cómo estaba ahí en el baile anoche bien como una no invitaste ni una y tu dirección más o menos como se llama la calle calle los zetas y es que ya están oyendo de que calle los zeta para ver a totito le va a dedicar una canción dedicada especialmente para ustedes ya que están por allá lejos a ver totito aviéntate aquí vemos a la tambora ah 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 Gracias por ver el video.